La chivilita, ninguna cabaña La chivilita, ninguna cabaña Si la chiva quitaba La bola de repente gritaba Si la chiva quitaba Dentro del hotel La chivilita quitaba La chivita, la chivilita Quil asito Quil asito ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Que cuida! ¡Copia ahora! ¡Muy saluda! ¡Mira solo, como sigo! ¡Winny! 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 ¡Win ¡Gracias!